Hablar del Den Ring no es fácil, después de todo es la más reciente joya en la brillante corona de From Software y carga a sus espaldas un legado de grandeza que le ha dejado bastante complicada la tarea de superar lo visto en juegos anteriores. Y aunque ha conseguido estar en boca de todos y para bien o para mal ha puesto nuevamente en primer plano al género de los Souls, ciertamente ha estado envuelto en polémica. ¿Es el Den Ring una obra maestra? ¿Merece estar en el pedestal de los mejores de la historia? ¿Está acaso sobrevalorado por el hype de la prensa y el cariño de la comunidad? Soy consciente de que para el momento de publicación de este video ya han corrido ríos de tinta y se han desarrollado incontables debates sobre el Den Ring. Me ha tomado poco más de 245 horas habiendo explorado casi todo y puedo decirles que este es un título que pide a Gritos ser jugado con calma y conocer sus mecánicas sin la premura de quien debe terminar un juego por semana para luego analizarlo. Es un título con mucha belleza y cariño en su diseño pero también con los vicios de sus predecesores porque desafortunadamente no ha podido resistir la tentación del reciclaje a gran escala. El Den Ring tiene una esencia increíble que se pierde en un océano de modelos ya vistos, mecánicas ya conocidas y una narrativa ya explorada que, sin embargo, deja tras de sí una placentera combinación de sentimientos encontrados. Te puedes amar por cómo luce y odiar por cómo funciona, pero una depende de la otra y tarde o temprano su calidad aflora junto con su pecado, haberse vendido como la evolución de los Ous. Esta es una obra que vale la pena analizar y recordar porque más allá de la dificultad y las batallas épicas, y en la belleza de las tierras intermedias y sus numerosos objetos, este es un título que oculta una gran y trágica historia. Siempre. ¡May Chaos take the world! Lowly tarnished, though it unfit even to graft. Upon my name is Rani the Witch. Mother's rich slumber shall not be disturbed by thee. Together we will devour the very common. Foul trespasser, send word far and wide. Of the last Queen of Caria, Granala of the full moon. Forgive me, Marika. The Golden Order cannot be restored. I am the Lord of all that is golden. And one day, we'll return together to our home bathed in rays of cold. The Golden Order cannot be changed. es inevitable hacerlo en términos de su dificultad, de la frustración palpable en el jugador y de las violentas acometidas de sus jefes. Y si bien suele pensarse también en su narrativa arqueológica, lo cierto es que tal característica siempre termina estando en segundo plano. Contrario a lo que se piensa, la franquicia de Miyazaki-san no fue ni de cerca la primera en implementar este esquema y podemos encontrarlo en juegos tan famosos como Fallout 3 y Skyrim, donde los escenarios cuentan una historia a partir de la disposición de sus objetos. Y sí, es cierto que manejar un esquema narrativo como este, dejando ciertos cabos sueltos, favorece la interacción de los fans con la obra, extendiendo el componente cooperativo a lore y relegando a ciertos colectivos la responsabilidad de interpretar, proponer y demostrar teorías sobre la historia. Entonces, ¿cuál es el problema? Que Elden Ring opta por un mundo abierto. Una de las bondades que ofrece el mundo abierto es la posibilidad de contar una historia dividiéndola entre las diferentes zonas que conforman el mapa, pudiendo así mostrar los diferentes matices entre personajes y facciones. Los escenarios se combinan con los diarios, notas o diálogos de los personajes para contarnos su parte. Y un lugar que luce lúgubre puede transmitir tanto terror como melancolía, según lo que lo acompañe. Es la suma de estos pequeños fragmentos la que nos transmite el mensaje que tiene un juego de este tipo. Esto es lo que nos hace apreciar una historia, vivirla lentamente. Descubrí que tal o cual personaje no es lo que pensábamos y que tal o cual cosa no era tan buena ni tan mala. Con Elden Ring esperaba que la colaboración con un gran señor como George R. R. Martin diera por resultado una historia narrada a plenitud usando los mecanismos tradicionales de un mundo abierto y un RPG. Una narración que nos hiciera pensar, que nos obligara a parar y reflexionar. Esperaba por fin saborear una historia de From Software sin tener que devanarme los sesos. Quería ver la evolución de la fórmula Souls. Conocer su siguiente y novedosa forma. Y no me malentiendan, la historia de Elden Ring es fascinante. Los dioses exteriores, la llegada de Marika al poder y cómo la voluntad mayor la convirtió en una diosa codiciosa que no paró hasta destruirlo todo. La extinción de los gigantes y la maldición de las ciudades eternas, los enfrentamientos con la familia Caria y el fundamentalismo de la Orden Dorada, la guerra de la devastación y cómo entre hermanos se enfrentaron por una runa del círculo de Elden. El mundo se ha ido al carajo y ahora esa misma voluntad reclama la ayuda de los Sin Luz, despojados de la gracia y exiliados de las tierras intermedias tiempo atrás. Somos un paria retornando al lugar que alguna vez llamó hogar, solo para luchar por un poco de poder. Y la rebelión de los semi-humanos, la decadencia de Kaelid, el sistemático desprecio a los augurios o la extraña relación entre Moj y Niquela nos enseñan que las tierras intermedias no son lo que parecen. Aquí tenemos élites fundamentalistas y no creyentes oprimidos. Es la opulencia del linaje dorado versus el olvido de los que antes fueron grandes. Esto va de unos dioses exteriores que no confiaban ni en sus propios fieles, tal como lo muestran las sombras de los Empirios. Blight, por ejemplo, enloquece al no saber qué hacer, si asesinar a Rani o seguirla hasta el final. Y Rani hace todo ese ritual con la runa de la muerte en un desesperado intento por romper la influencia de esos dioses, renunciando a su forma física como un acto violento y rebelde contra la voluntad mayor. Luchamos cara a cara contra Fora Lu, el primer sin luz, desechado por la reina tras derrotar a cada uno de los rivales de la corona, y vemos como incluso él es víctima de la manipulación divina al llevar consigo a ese león que contiene su verdadero poder. Esta es una historia con muchísimos matices, pero contada de un modo terrible. Y sí, es cierto que comparado con el resto de juegos de From Software, el Den Ring es mucho más accesible tanto en lore como mecánicas, pero realmente es una lástima que eligieran, de nuevo, una narrativa arqueológica teniendo semejante universo, porque se nota el toque del buen George. Hay familias enteras enfrentadas, alianzas fugaces y complejas traiciones, conspiraciones, asesinatos, rituales divinos, todo en un mundo épico medieval. ¿Qué más se puede necesitar para contar bien una historia? ¿Qué más? Vamos, que hasta te puedes casar en uno de los finales disponibles. Miyazaki ha expresado anteriormente su gusto por dejar abierta a la interpretación la historia de sus juegos, puesto que quiere que sean los jugadores quienes teoricen y deduzcan, pero en este caso es un error colosal, porque se limita al juego tanto a nivel narrativo como mecánico. El mundo es gigantesco, sí, lleno de color y a donde mires, si la silueta de algo aparece en el horizonte, da por sentado que podrás llegar a ese lugar. Las tierras intermedias presumen un diseño artístico sublime y aunque hay zonas que terminan sintiéndose repetitivas, como las catacumbas, la mayoría de escenarios transmiten algo. Se nota el amor con que fueron creadas y hay coherencia entre las partes. Entonces, ¿por qué no usar las mecánicas clásicas tanto de los mundos abiertos como de los RPGs? Hay castillos, calzadas, aldeas, torres, tumbas y monumentos donde podrían haberse usado más elementos narrativos. Epitafios en las lápidas de los distintos cementerios que ayuden a saber quiénes descansan ahí, claro, ¿por qué no? Pergaminos en las bibliotecas antiguas de los castillos que nos cuenten la historia de sus dueños y por qué pelean, por supuesto. Misiones secundarias variadas y que no caigan siempre en una tragedia repetitiva y forzada, dime dónde firmo. Elden Ring tiene muchos personajes pero sus misiones no son claras. Terminar una, sin guía y en tu primera partida es todo un desafío. From Software tuvo que actualizar el juego para que aparecieran en el mapa los indicadores de cada uno, pero dadas las condiciones poco intuitivas que tienen, ni siquiera eso garantiza que podamos terminarlas. ¿Por qué no recurrir a un menú de misiones, lista de actividades o algún tipo de registro que nos indique a quiénes hemos conocido, cuántos faltan por conocer y lo que nos han dicho? Porque en serio, es un caos intentar descifrar lo que algunos de ellos dicen y si la mala interpretación de un diálogo significa perder toda la historia de un personaje solo por no haber hecho lo que se suponía debíamos hacer, entonces estamos frente a un pésimo diseño. Este es un mundo gigantesco donde es muy sencillo perder a un personaje, ya sea por no verlo o porque simplemente no visitamos una determinada zona. Se puede fallar su condición porque, no sé, se me ocurrió avanzar más de lo que debería y es confuso hablar con, por ejemplo, celubis y saber que debemos entregarle una poción a Nefeli. Buena suerte descifrando quién rayos es si no tuviste la chance de encontrarla previamente. Los diarios, notas y coleccionables ayudan a construir y desarrollar personajes, para enseñarnos quiénes son y no son lo que desean. Sirven para entablar un vínculo con ellos, de modo que cuando algo malo suceda, nos duela. Sin un vínculo, el mensaje se pierde y, como ocurre con Elden Ring, la aventura se convierte en un recorrido por un mundo hermoso y lleno de jefes disconexos con los que luchar. Y antes de que me digan lo contrario, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes supieron realmente de qué iba el juego? ¿Cuántos de quienes jugamos comprendimos a la primera y sin explicaciones ajenas al videojuego de que iba todo esto de las tierras intermedias? Avanzamos por el mundo porque, bueno, había que hacerlo y conocimos personajes porque estaban ahí, esperando casualmente nuestra llegada. Pero, ¿realmente sabíamos lo que estábamos haciendo? ¿Qué relevancia tienen unos personajes con este tipo de presentación y diseño? Esto es de llamar la atención porque juegos de hace más de 20 años ya lo entendían. La muerte de Aerys en Final Fantasy VII es trágica porque sabemos quién es ella. Desde que la encontramos vemos sus deseos, fortalezas y debilidades. Interactuamos con ella y descubrimos que no es la típica chica con problemas existenciales, sino que entiende su situación y aún así lucha a nuestro lado para cambiarla. Somos testigos de su evolución y cuando cae ante Céfiro duele porque ya es parte de Avalancha. En Gears of War 3, cuando vemos a Dom morir, es épico porque sabemos quién es. Santiago se quiebra en la segunda entrega de la saga y para cuando llegamos a los eventos desesperados del tercer juego, ya es alguien a quien no le queda nada. Sobrevive por fuerza de costumbre y no por deseo. Por eso, verlo lanzarse en aquella pipa para salvar a lo que queda de su pelotón impacta tanto. Aquí en cambio podemos matar casi a quien sea sin sentir nada, porque no conocemos realmente a ningún personaje. No sabemos quiénes son Kenneth High, el rostro alabastrado o máscara dorada. Vemos la decadencia de Neferi Lu como algo más y cuando enfrentamos a Sir Gyrion Ofnir enloquecido por sus descubrimientos, no se nos transmite la tragedia del momento. Es una pelea genérica, sin alma y corazón, que no refleja la desesperanza de quien buscando convertirse en un Elden Lord, ha comprendido la verdad. Y por el camino nos perdemos de la tragedia de Vaik, el sin luz que más cerca estuvo de ascender al trono y que lo perdió todo consumido por el ansia de poder. Nos perdemos la historia de Morgot, el augurio de la realeza y heredero al trono que lo dio todo por su amado árbol áureo, a cambio de una muerte deshonrosa en un palacio abandonado, o la mala fortuna de Malenia, quien elegida por el dios de la putrefacción debió soportar la corrupción de su cuerpo mutilado solo para ver sus intentos por engrandecer a Miquela fallidos. La falta de profundidad en los vínculos que tenemos con los personajes contrasta con el, repito, soberbio diseño del mundo, donde encontramos una interesante variedad de enemigos, vida salvaje y escenas que nos muestran unas tierras que no dependen de nosotros. Las tierras intermedias están pensadas para favorecer la curiosidad del jugador, no hay indicadores más que aquellos que colocamos y el mundo, salvo las partes obligatorias, no nos detiene. En cierto modo, y salvando las distancias porque son juegos con una filosofía diferente, este diseño me recuerda a lo visto en Fallout 3 y 4, donde tanto el Yermo Capital como la Commonwealth no impedían el avance del jugador, sino las amenazas que este pudiera encontrar en su camino. Salir de la tumba y ver esa extensión de terreno es increíble, recordarán que cuando lo jugué en directo realmente me impactó todo ese mundo, y ya desde esta escena el juego nos hace saber que por contenido no vamos a parar, las primeras horas son una vorágine de descubrimientos. Llegamos a la cueva de los lobos, encontramos el primer asentamiento enemigo, enfrentamos a algunos trolls, pero también hallamos los saltos con torre entera, las piedras de afilar, las cenizas de guerra, y ¿qué demonios es eso? Vamos de aquí para allá encontrando cabañas, mausoleos, puentes, personajes, vendedores, jefes, armas, estatuas que nos indican el camino a quien sabe qué cosas, enemigos invisibles. Es un mundo gigantesco y con muy pocas restricciones, puedes perderte por horas explorando, yendo más y más lejos, intentando alcanzar ese castillo apenas visible entre las nubes o esa planicie que se ve a lo lejos. El diseño de las zonas, a diferencia de lo visto en otros mapas, reta al jugador. Los escenarios de Elden Ring están diseñados para hacernos pensar. Tomemos como ejemplo el castillo de Morne, es parte de la misión de Irina quien nos pide entregarle una carta a su padre, el protector del castillo. Una vez ahí, nos encontramos con un zafarrancho entre los sirvientes semi-humanos y los lords, así que toca liarse a palos y morir unas cuantas veces hasta agarrarles el truco. Para cuando alcanzamos el final del castillo, habiendo explorado todos sus cuartos, ya hemos subido de nivel unas cuantas veces y desarrollado cierta habilidad contra estos enemigos. Esta filosofía de diseño la encontramos en todos los lugares grandes que visitamos. Velo Tormentoso, Raya Lucaria, el Castillo de la Melena Roja, Celia Ciudad de la Hechicería, el Castillo Sombrío y más, a los cuales se les agrega un componente vertical de exploración. Recuerdan cómo era descender en Ciudad Infestada y avanzar luchando contra aquellos molestos enemigos mientras intentábamos no caer al vacío para poder llegar a Kellagg en el primer Dark Souls? Pues eso es precisamente lo que vemos en Elden Ring. Llegar a Leindel luego de tanto luchar para descubrir que es en sí misma una zona gigantesca es placentero, y que el juego no nos obligue a seguir una ruta porque da la opción de avanzar por tejados, elevadores, escaleras o pasillos le da completa relevancia a nuestra curiosidad y a la atención que pongamos en los escenarios. Se nos da la oportunidad de apreciar los detalles, los símbolos de las tierras intermedias y, por qué no, deducir cómo se fueron dando las cosas durante la devastación. Tiene buen ritmo de exposición y se asegura de que si llegamos a alguna zona avanzada, lo sepamos. Esto lo vemos en la frontera entre Necaolimbo y Kaelid, marcada con esa muralla en llamas y el cambio en la tonalidad, que aún cuando no sepamos qué es la putrefacción roja, nos hace anticipar que esas tierras no son sanas. Las ruinas antes cubiertas por la vegetación, acá están rodeadas de un desierto ponzoñoso y los enemigos, digamos que la norma será morir y mucho. Cuando avanzamos hacia Liurnia, el mundo se abre todavía más, y no es sino hasta que vemos las ruinas de edificios enteros, puentes y pueblos, que comenzamos a ver la crueldad de la guerra en las tierras intermedias. Alcanzar la meseta de Altus y ver ese campo de batalla en China la piel y activar los portales de los cuatro campanarios, solo para descubrir que hay una maldita ciudad flotando y rodeada de dragones, es que te deja con la boca abierta. Cada centímetro de Eldenrein tiene cosas por hacer o recolectar, zonas enteras que son opcionales, ítems interesantes ocultos. Sin ir más lejos, yo mismo pasé una buena cantidad de horas en el castillo sombrío sin saber que era opcional, y enfrenté tanto a Elemer como Malenia en el árbol hierático únicamente por la emoción de la batalla. Me atrevo a decir que, sin dejarnos llevar por la curiosidad y el que pasa si hago esto, nos perderíamos prácticamente de la mitad de todo el contenido que tiene el juego. Oigan, que hasta podemos explorar todo un sistema laberíntico de cloacas donde se pondrá a prueba nuestra paciencia y agilidad contra los augurios, plantas venenosas y demás enemigos capaces de despacharte en un parpadeo. Tener un mundo gigantesco como este no está nada mal, sin embargo, sí que hay zonas donde la recompensa, luego de sufrir varios minutos contra los enemigos, termina siendo irrisoria, ya sea porque los requerimientos del objeto en cuestión no son satisfechos por nuestro personaje o porque simplemente el ítem es de baja calidad, varias zonas de las tierras intermedias se sienten innecesarias. Otra cosa chocante del mundo es la localización de algunos mercaderes. Solemos tirar hate a ciertos juegos por no cuidar este tipo de detalles en su gameplay y creemos que ya ha sido superada la etapa donde se ponía una tienda en medio de la nada solo porque sí, cuando sin previo aviso nos encontramos a estos aventureros dispuestos a vendernos todo lo que llevan en los lugares más ilógicos que pueda haber. En serio, no me puedo creer que este mundo es peligroso si avanzo y apenas a unos cuantos metros de distancia de un grupo de enemigos encuentro a uno de estos muchachones. Las catacumbas se sienten repetitivas y aunque es cierto que presentan variaciones en sus caminos y las mecánicas necesarias para resolver sus acertijos, realmente su recompensa, más allá de algunas cenizas de guerra muy útiles, no vale la pena. Siempre es el mismo patrón, entramos, activamos hoguera, procedemos a explorar y eliminar las alimañas dentro, resolvemos el acertijo, accedemos a la zona del jefe y tras una lucha, en algunos casos injusta, recolectamos la recompensa. Las hay que tienen putrefacción, veneno, cuchillas gigantes, esqueletos que solo pueden eliminarse usando cosas agradas y hasta algunas con una especie de laberinto que se resuelve recorriendo los cuartos en un orden específico, además por estilo de Mario Bros. Y con esto no digo que sean fáciles, porque todas ellas tienen trampas ingeniosas con las que lidiar, pero a la larga cansan, sobre todo si no has visto algunas de ellas y vuelves cuando tienes buen nivel. Lo más seguro en este caso es que ni siquiera te importe un cacahuate lo que obtengas. Me hubiera encantado que en algunas se atrevieran más, colocando NPCs o scripts que nos transmitieran la melancolía o furia de los finados, y en ese sentido debo reconocer que me gustó bastante la catacumba de Radan, es una maravilla entrar y verla llena de vida, por así decirlo. Como espero se note, todo esto del mundo en general me gusta mucho, bastante debo decir. El mundo es grande y bello y ¿quién no querría probar esto al menos una vez? Observar en la lejanía el brillo dorado del árbol áureo, mirar la putrefacción de Kylid o viajar en la noche por la meseta de Altus. Sin embargo, para tratarse de un RPG siguen echándose en falta lugares donde podamos interactuar con el mundo, sin necesidad de repartir cuchilladas a Ganel, ciudades donde desarrollar a nuestro personaje y de paso conocer a otros. Quiero decir, están Leindel, Celia, Noxtella y Ordina, por ejemplo, pero todas ellas en ruinas. Y sé que este, según las palabras de Miyazaki, es un RPG de acción, pero Fallout también tenía acción y un mundo posapocalíptico. Skyrim también tenía acción y un mundo bello. En Final Fantasy VII, el mundo se estaba yendo al cuerno y aún así teníamos pueblos y ciudades donde interactuar. Este, en teoría, era el juego que llevaría al siguiente escalón la fórmula Souls. Entonces, ¿por qué hay que matar a todo lo que encontramos y siempre usando el mismo conjunto de elementos? Para este análisis probé con tres personajes diferentes. El samurái que usé en mis directos basado en destreza y sangrado, un confesor centrado en la fe para pegar mucho con los encantamientos y una guerrera, por eso de la fuerza bruta y poder usar armas del doble de mi tamaño. Y durante esas tres partidas no sentí un cambio sustancial, más allá de causar sangrado con uno, dañar a distancia con otro y pegar durísimo con el último. Al final todo se reducía a lo mismo. Llegas a una zona, eliminas a todo lo que se te ponga enfrente, descubres al jefe y te das de hostias. ¿En dónde quedó la solución sigilosa para quien guste de crear personajes centrados en esta característica? ¿Por qué la inteligencia solo importa para la magia y no para determinar la mejor ruta de movimiento o para dialogar con ciertos personajes? ¿Por qué si adquiero los ítems de una determinada facción, puedo usarlos de otra totalmente opuesta? ¿Es que no se suponía que solo podían aprenderlos quienes eran fieles a dichos pactos? ¿Y si usamos los hechizos o encantamientos de una facción y el juego efectivamente considera que somos de ese grupo? ¿Por qué nos atacan los demás miembros? Estas cosas pueden parecerle sin importancia, pero sí la tienen en un juego de rol. No puedo hacerme un personaje y creerme su participación en el mundo, si para comenzar, la forma en que interactúa con este no es lógica. Y de nuevo, todo lo que he mencionado ya aparecía en la fórmula Souls y ahí funcionaba, pero se suponía que Elden Ring era la evolución de esa ecuación. ¿Por qué entonces ver lo mismo? ¿Era tan difícil limitar el uso de ciertos objetos para ciertas clases, obligando a que cada personaje jugara de diversa manera? ¿Era realmente complicado crear asentamientos donde pudiésemos ver y hablar con los sobrevivientes de la devastación y así darle poco a poco una identidad a nuestro personaje? ¿Tan difícil era crear un sistema de aprendizaje progresivo donde especializar a nuestro muchacho con veneno, hemorragia, sueño, putrefacción, muerte o fuego, por ejemplo? Ser un RPG de acción no es justificación para ignorar los elementos básicos del rol, sustituyéndolos con un gameplay basado únicamente en las combinaciones del equipo que lleves y las estadísticas que elijas, porque esos son solo dos elementos de la receta de un RPG. Las tierras intermedias están llenas de ellos, no sé cuántos enfrentamientos de esta categoría hay en total, pero los caratazos están al mayoreo. Y de hecho, el juego comienza muy bien explicándonos. Salimos de la tumba y de lo primero que encontramos es al rostro alabastrado, y luego, al primero de los varios sentinelas que enfrentaremos. Es una escena diseñada para atraer nuestra atención y enseñarnos, de lejitos, lo que está ahí delante. El aspecto de ese buen hombre es intimidante y lo vemos patrullar un solo camino. Una vez que nos aventuramos a saludarlo y somos brutalmente erradicados, entendemos que este adorable caballero está ahí para detener a todo lo que salga de esa tumba, y que podemos rodearlo sin ser penalizados por ello. Elden Ring nos enseña así, rápido y directo, y al más puro estilo Zones, que podemos ir a otro lado, ganar experiencia, nivel, armas y demás, para volver a plantarle cara. Más adelante encontramos el primer asentamiento de tropas y rápidamente aprendemos que, si no matamos con cuidado, puede haber alguien que alerte al resto, convirtiendo una lucha 1 vs 1 en una camorra de cantina. Este caballero nos enseña sobre la postura y que no importa lo lento que luzcan los enemigos, pueden llegar a ser muy veloces y tener un rango de ataque considerable. Y un poquito más arriba está el gentil troll que dejándose caer del cielo viene a darnos un caluroso abrazo con lo que aprendemos que siempre, sin importar lo despejado que se vea el panorama, tenemos que observar que hay a nuestro alrededor. Esto incluso va más allá y si en vez de ir a la puerta nos dirigimos a la pequeña caverna cerca de la iglesia, veremos que en estos lugares más vale llevar algo para iluminar el camino o la pasaremos realmente mal. Esta es la receta clásica de From Software para introducir al jugador a su mundo, y si, tiene un tutorial, pero no lo menciono porque es como cualquier otro de cualquier otro juego, avanzas, recibes un cuadro explicativo y actúas, así hasta terminar. Incluso al llegar con Margit, que es un jefe más complicado de lo que parece, el juego nos enseña que para enfrentarnos a estos camaradas hará falta más que subir niveles. Sus ataques son rápidos, fluidos, variados y no hay espacio que nos salve, porque tanto te martillea a corta distancia como te perfora a largo alcance. Sus golpes son elementales y aprendemos que para sobrevivir, tarde o temprano deberemos saber esquivar y aprovechar cada segundo. Y es precisamente aquí donde comienzan los problemas, porque en Elden Ring los jefes tanto pueden atacar un par de veces como lanzarse haciendo combos larguísimos donde, literalmente, solo queda esperar o huir, rezando para escapar ilesos milagrosamente. Ojo, con esto no digo que las peleas en Elden Ring estén mal, porque de hecho hay varias que te enchinan la piel. Simplemente digo que el hecho de que los jefes tengan la capacidad de siempre lanzarte veintitantos mil golpes antes que tú puedas si quieres intentar uno, limita el potencial de los enfrentamientos, reduciendo la emoción de la pelea. La magia de un buen jefe está en que tenga sentido, que su diseño sea coherente con el lugar en donde está y su contexto, que sea fiel a su propia historia y permita al jugador tener una oportunidad para ganar. Si se quiere hacer sentir inferior al jugador, intimidarlo con la sola presencia del jefe bastará con que este sea total y completamente superior, con una barra de vida grande, un tamaño imponente o habilidades simplemente por encima de la media. Malenia es un ejemplo de ello, con sus ataques que atraviesan el escenario casi al instante y su danza mortal que es un maldito dolor de trasero. Su capacidad de regenerar salud a partir de los golpes que nos conecta la hace superior y su velocidad lo reafirma. Este es un combate durísimo que intimida porque no importa el nivel con que lleguemos. Ella se encarga de transmitirnos lo jodido que estamos. Y que el juego prácticamente no te deje hacer nada luego de su animación es parte de la ambientación. Elden Ring busca intimidarnos con todo lo que tiene. Por otro lado, si lo que se quiere es transmitir al jugador la sensación de una lucha épica, solo se necesita de una interacción constante con el jefe. Yo pego, tú pegas. Yo sangro, tú sangras. Combinado con los movimientos propios de cada uno, generando un baile que se vuelve emocionante porque quien comete un error es castigado por igual. Morgoth es un ejemplo de esto. Su presentación, apelando al honor del árbol aureo y la casta dorada de su familia, la forma en que nos acusa de no ser más que otro sucio ambicioso que intenta destruir lo que tanto ama y cómo prepara su arma para el combate, sus ataques son rápidos y versátiles, teniendo la posibilidad de golpear a corta y larga distancia. ¿Y qué les puedo decir? Yo sé que a muchos esta pelea les pareció poco inspirada por parecerse a la de Margit. Algo obvio tratándose este último de una ilusión creada por Morgoth, pero es que vean esto. ¡Gracias! 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 Es espectacular. Ambos combates funcionan muy bien, pero podrían hacerlo todavía mejor de no tener esos combos larguísimos que rompen el ritmo. Vamos, que son los jefes ágiles que recorren el escenario con facilidad, no necesitan de combos largos para transmitirnos su organdeza y experiencia de combate. La violencia y fuerza de sus ataques lo dejan bien claro. El segundo problema de Elden Ring con sus jefes es que muchos de ellos están ahí solo como un pretexto, como una prueba que debemos superar solo porque sí. Yo que sé, porque había que meter algo en esa parte específica del juego. Su aislamiento o aparición no siempre se siente justificada. Quiero decir, sí, estoy enfrentando a un gran dragón que lanza fuego y arremete con su potente hocico, pero no entiendo por qué. No sé qué rayos hace aquí ni por qué no va a otro lado. ¿Me estás diciendo que un dragón de este tamaño no puede ir a voluntad a cualquier otra zona de Negrolimbo, por ejemplo? No sé ustedes, pero habría sido fantástico que, si ya lo descubrimos y no lo hemos matado, apareciera de vez en cuando en otras zonas. Digo, no sé, para recordarnos que ahí está, imponiendo su voluntad sobre el resto de la región. Y sí, ya sé que puede decirse que esto es demasiado quisquilloso, pero es que el juego lo hace tanto con Lanciax como con Glynston a Dula, que desaparecen solo para encontrarlos en otra zona del mapa. Por todos los cielos, que los dragones eran los enemigos de la gran voluntad, los señores originales de las tierras intermedias que vieron lentamente desaparecer su legado y fueron a la guerra para evitarlo. Si es que la gran capital está destruida en parte por un dragón. No me vengas en Elden Ring con un funcionamiento tan limitado para estos muchachos. En el castillo sombrío, por otro lado, tenemos un ejemplo contrario. Aquí nos espera el ya mencionado Elemer de la Zarza, quien se ha trincherado y en este caso la misma zona nos da buenos indicios de quién es y qué rayos hace ahí. Podemos entender que el buen Elemer llegó para adueñarse de lo que no era suyo y pudo hacerlo gracias a la debilidad de los guardianes del castillo, convirtiéndose en un usurpador y portador de la espada legendaria que tanto atesoraban. ¡Suscríbete al canal! Todos estos detalles son irrelevantes para Elden Ring, que concentra sus esfuerzos en la dificultad, la acción y el placer de intentar una y otra y otra vez hasta triunfar. Pero este tipo de cosas, adivinen qué? Son muy importantes en un RPG de mundo abierto, porque, de nuevo, ayudan a que nos creamos ese mundo fantástico. Sin ellos, lo repito, no tenemos sino un gameplay centrado en la eliminación de jefes discordantes. No puedo creerme un mundo en donde el mismo jefe, sí, el mismo, lo enfrento diferentes veces en distintos lugares. Cosa que me lleva al gran problema en Elden Ring. Sus jefes, dobles. Cuando el primer Dark Souls estaba en su época dorada y en boca de todos, un enfrentamiento estaba rompiendo a la comunidad, la lucha contra Orstein y Smog. Un dúo implacable creado para ser una verdadera muralla escalable por muy pocos y que le rompió las piernas a la partida de muchísima gente simplemente porque era algo que no esperábamos. Algo para lo que el juego no había preparado al jugador. Este combate es tan épico y recordado porque fue diseñado como tal. Un dúo dinámico luchando contra el jugador, complementando sus ataques, coordinando sus tiempos y dándonos un espacio para atacar. Si Smog moría, le daba su poder a Orstein y viceversa. Así que nuestra labor era planificar durante el combate y tomar una decisión según los recursos que tuviéramos y de acuerdo a la dinámica de la pelea. Esta no era una lucha injusta, sino más bien exigente. Ponía a prueba nuestra paciencia y ojo para detectar el momento exacto en que se abría la oportunidad de ataque y, golpe a golpe, estocada a estocada, era posible vencerlos. Su patrón era complejo pero no indescifrable y por ello, una vez superados, nos quedábamos con tremenda satisfacción, con la alegría de haber hecho, por fin, un buen trabajo, de haber mejorado en el juego. El problema con los jefes dobles de Elden Ring es que no son más que parejas armadas con personajes reciclados que enfrentamos en otras zonas del mapa, y esta unión se hace sin modificar sus mecánicas. Si la longitud de los combos en los jefes individuales les parece increíble, agárrense duro que contra estas parejas la cosa se pone realmente fea, y no hay mejor dúo para explicar esto que nuestros dos amados sacrodermos de aquí. Estos dos sacerdotes, a quienes tenemos la chance de vencer individualmente en reiteradas ocasiones, representan un reto aceptable por sí mismos. El apóstol sacrodermo aparece en la aldea de los molinos y ahí nos resulta amenazante, puesto que se trata de un escenario abierto donde podemos movernos a placer, logrando esquivar sin problemas casi todos sus ataques. Sin embargo, la siguiente vez que lo encontramos a los pies de la torre sagrada de Kaelid, la cosa cambia, porque estamos en un lugar mucho más reducido donde todos sus ataques son peligrosos. Por su parte, el noble sacrodermo lo encontramos en la mansión del volcán, así como en el puente de la torre divina, camino del cuerpo de Rani. Tiene ataques sumamente rápidos, y aunque su primera fase lo hace lucir como un enemigo complicado, pero no imposible, la segunda lo transforma en una pesadilla, con ese ataque de barrido general, haciendo de su pelea una muy frustrante si no le pillas cuanto antes el truco. Pues bien, a Front Software le pareció genial la idea de unir a estos dos, sin modificar ninguna de sus mecánicas, ponerlos en un espacio reducido donde sí o sí debemos luchar a muerte. Y ojo, que ambos personajes merecen combates épicos porque los sacrodermos, fieles seguidores de la reina crepuscular, estaban destinados a luchar contra los mismos dioses, a asesinarlos y establecer su propio reino. Los tipos de esta orden eran temidos por la mismísima Marika, y no fue sino hasta que Maliket entró en juego que esa amenaza fue contenida. Vamos, estos dos son rudos y sus combates individuales lo muestran. Son ágiles, con buen rango de ataque, una variedad interesante de movimientos, y no obedecen en lo más mínimo las reglas del orden dorado. No necesitan de un combate que no está diseñado para ser un 2 vs 1, y si la idea era transmitirnos su poder real, cosa que creo porque el tema musical de esa lucha es genial, y pelear contra ellos en Farum Azula no es coincidencia, bastaba con modificar las mecánicas de ambos para que fueran complementarias, agregarles movimientos y cambiar su aspecto como pasa con Godfrey y el susodicho Maliket. En cambio, tenemos un combate donde la ventana de oportunidad para que ataquemos es mínima, si es que la hay, porque tanto el apóstol como el noble atacan constantemente. No es posible usar el escenario a nuestro favor durante todo el combate, y la fuerza bruta no suele funcionar todas las veces. El dúo Sacrodermo ejemplifica todo lo que está mal con los jefes dobles en Elden Ring, no tiene sentido repetir jefes si no se va a respetar su honor. Si ya lo eliminamos una vez, ¿por qué debería salir de nuevo, en un lugar totalmente diferente? Y si existe una explicación perfectamente lógica para que tal cosa ocurra, ¿por qué no usar uno de los tantos elementos narrativos disponibles en los mundos abiertos y RPGs para aclararlo? Luchar contra dos jefes a la vez requiere de un diseño especial, necesita una coordinación de las partes involucradas para que la pelea se sienta orgánica y exista un equilibrio, porque si a la agrupación de enemigos sin modificación de sus mecánicas, le sumamos el hecho de que por sí solos ya son capaces de armar combos largos, tenemos como resultado enfrentamientos donde moriremos una y otra vez, no porque seamos malos o porque hayamos cometido un error en un movimiento, o porque no tengamos el nivel suficiente, sino únicamente porque el dúo de jefes no nos dio la chance de atacar sin ser eliminados. Y ya que estoy entrado en calor con esto de los jefes... Este es el combate definitivo en Final Fantasy VII. Enfrentamos a Cephyroth en distintas fases y lo hacemos usando todo lo que tenemos. Baterias, armaduras, armas, habilidades finales... Todos los personajes se unen en una lucha que se siente mítica y nadie se queda atrás. La forma del enemigo va cambiando y también el lugar donde combatimos, hasta culminar en un duelo cara a cara entre Cloud y Cephyroth. Este otro de aquí es Wynn, el señor de la ceniza, al final del primer Dark Souls. Es uno de los jefes más memorables del juego porque a pesar de romper con todo lo que te enseñan previamente, no se siente injusto. Tiene un ritmo de ataque distinto y no hay distancia que te mantenga a salvo. Su música no es agresiva sino triste y transmite muy bien la idea. Luchamos contra lo que queda del que antes fue el gran señor del mundo, ahora convertido en un hueco cuyo único pecado fue querer que su época durara un poco más. Y estos dos de aquí son el jefe final de Elden Ring. No me malentiendan, me parece genial enfrentar a Radagon y la bestia Elden, que en esencia es la reina Marika, fusionada con el emisario de la gran voluntad, en un solo lugar. Esto se corresponde con el hecho de que Radagon y Marika son la misma entidad, pero la forma de presentarlo es cuestionable. A ver, Radagon no es mal jefe, tiene buenos movimientos, es ágil y golpea duro, pero no intimida, no siento que estoy frente a un jefe final. Me sentía más nervioso al enfrentar a Radan o Raikard y, por tanto, vencerlo no te deja tan satisfecho, a pesar de que visualmente la pelea luce bien con esos destellos dorados. Sí que se entiende que Radagon era el más grande de los fundamentalistas de la Orden Dorada, lleno de voluntad y deseos por satisfacer al árbol áureo, pero no siento su valor en el combate. Por otro lado, con la bestia Elden no puedo decir más que una cosa buena, que espectaculares son sus ataques. Esta bestia de acá es el emisario enviado por la voluntad mayor a las tierras intermedias para convertirse en el círculo de Elden, y que posteriormente se uniría con Marika. Es, en esencia, la representación de un dios exterior en el mundo, así que lo que uno esperaría sería un combate donde podamos echar mano de todo lo que el juego nos ha enseñado y dejado reconectar. Y en principio luce bien, tenemos un jefe con bastante vida, como uno imagina que sea la representación física de un dios, con ataques de área muy grandes y un set de movimientos que, bueno, no están nada mal. ¿Cuál es el problema? Que cambia constantemente de lugar y eso rompe por completo el ritmo, la emoción de enfrentarse al emisario del dios que creó todo esto. De verdad, correr de un lado para otro ya sea para esquivar sus ataques o para alcanzarlo y continuar con la lucha es horrible. Esta batalla sería algo muy diferente si el juego permitiera usar a torre entera. Elden Ring es un juego difícil. Si tú no eres de los que tienen la paciencia para explorar, probar y mejorar en un videojuego, simplemente este título no es para ti. No hay grandes explicaciones de las cosas, como los pactos, ítems, escalado de las armas, atributos, cenizas de guerra y afinidades elementales. Por supuesto, quienes ya tengan cierta experiencia con la fórmula Souls no lo sentirán tan complicado. Después de todo, Elden Ring pone a nuestra disposición una interesante serie de elementos para facilitar nuestros viajes por las tierras intermedias. El más obvio es Torre entera, un potente caballo con alma de cabra que nos ayudará a recorrer las grandes distancias entre zonas si es que no queremos viajar rápido entre hogueras o por si no hemos descubierto una hoguera en aquel lugar al que deseamos ir. Torre entera tiene un manejo sencillo y nos permite combatir rápida y eficazmente a grupos de enemigos en campo abierto, cosa que le agrega una dimensión al combate y que, además, tiene sentido. Al ya no estar limitado el mapa a un conjunto de lugares estrechos, los escenarios pueden ser amplias extensiones de terreno. Esto significa que ahora tendremos grupos de enemigos caminando por ahí y a quienes, en vez de enfrentar de la manera clásica, es decir, a pie y uno contra uno, podremos abordar usando nuestro confiable corcel, agilizando el combate y disminuyendo el tiempo de formeo en los campos. Los dragones, por ejemplo, están pensados para un combate feroz utilizando a nuestro fiel amigo. Se mueven constantemente del lugar, aterrizan violentamente y su ataque daña un área bastante grande que sería muy difícil, si no imposible, recorrer a tiempo a pie. Los escenarios también aprovechan las capacidades circenses de torre entera y habrá zonas enteras a las cuales podremos llegar más fácilmente si los usamos, saltando de aquí para allá y, de hecho, el juego nos regala ciertos puntos especiales donde bastará presionar el botón de salto para salir disparados por los aires, pudiendo alcanzar con estos riscos, picos de montañas y otros tantos lugares. Y contrario a lo que los amantes del Kid Good sugieren, es el mismo juego el que quiere que usemos esta mecánica, poniendo largas distancias entre zonas importantes, dejándonos revivir a torre entera cuantas veces queramos a cambio de un vial de maná y permitiéndonos hacer varios movimientos sin necesidad de frenar nuestro avance. Es tal la necesidad de su uso, que cuando no lo tenemos disponible, como el Leindel, por ejemplo, sí se nota su ausencia. Otra de las ventajas que tenemos a disposición son las cenizas de guerra, que, créanme, pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Agregan una habilidad especial a alguna pieza de armamento disponible y permiten cambiar nuestro estilo de juego en torno a dicha habilidad. Las hay de todos los gustos y colores, tanto para atacar como para defender, y se pueden conseguir también de diversas maneras, aunque la más común es matando a la peña que nos vayamos encontrando. De este modo, el juego se asegura de que al menos tengas la oportunidad de recolectar unas cuantas. También, y como sucediera con los Souls, tenemos la chance de invocar a algún personaje con el que previamente hayamos interactuado. No podría decirles lo bien que viene poder invocar a Nefel y Lu contra Godric, Roger contra Margit, y, ¿cómo olvidarlo?, al recusante Bernal contra el dúo Sacrodermo. Si bien no nos resuelven el combate, sí que ayudan bastante a, primero, conocer los ataques del oponente, y segundo, causarles bastante daño. Obviamente, también es posible invocar a otros jugadores usando alguno de los dedos que encontremos o fabricando uno mismo, y debo decir, totalmente sin pena, que para alguien con mi habilidad y falta de tiempo, fue un verdadero alivio poder recibir la ayuda de alguien mucho más experimentado en el combate más duro de todo el juego. Muchas gracias a este amable desconocido por haberme salvado de un atasco en el que llevaba horas. Las cenizas de los espíritus son, a mi humilde opinión, un total y absoluto MVP en el juego. Estas cenizas, que son los restos de los pobladores de las tierras intermedias, nos permiten invocar un espíritu guerrero que nos ayudará tanto en combate como a recorrer ciertas zonas donde se permite usar la campana de invocaciones. En apariencia lucen frágiles y de poco valor, pero no pasará mucho tiempo antes de que desees invocar una medusa tanque, un trío de lobos que separen a los enemigos, unos pequeños hombrecillos con escudo que molestan al jefe, o a un poderoso caballero lomo plateado que haga todo al mismo tiempo. Son un recurso sumamente valioso, y gracias a ellas pude superar enfrentamientos muy duros, como el siempre amigable Maliket, que tiene la bonita costumbre de quitarte salud permanentemente con cada ataque bien conectado que recibas. Está la accesibilidad de Elden Ring, que incluso luego de vencer a Renala, nos da la oportunidad de renacer gastando una lágrima larvaria, porque es bastante probable que durante las horas previas hayas arruinado las estadísticas de tu personaje. El renacimiento viene perfecto si, como yo, tienes dudas sobre el poder de tu aventurero y quieres probar una combinación de estadísticas distinta. Yo pasé de tener un confesor de inteligencia y fe a uno de fe con fuerza, por ejemplo. Esta característica le otorga relevancia a todas esas armas que vamos encontrando en el mundo y que, bajo el esquema tradicional de un RPG donde no es posible cambiar las estadísticas de un personaje, no podrían utilizarse. Acá, cambio de por medio, es posible experimentar con ellas, y sí, es cierto que no se tienen renacimientos infinitos, pero hey, al menos una parte de todos esos ítems que recolectamos podrán usarse. En los primeros días posteriores al lanzamiento del juego, ciertos desarrolladores se llevaron el hate de la comunidad por opinar en contra de algunas decisiones de diseño o tomadas para el del ring. Twitter ardió porque cómo era posible que un grupo de envidiosos desarrolladores se atrevieran a tirar leña contra el juego favorito de todos, el mayor candidato a juego del año. Pero, ¿saben qué? Tenían razón. No puede ser que la selección de objetos importantes durante un combate sea así de lenta, o que en la versión de PC ni siquiera se tenga la posibilidad de asignar ítems a teclas, facilitando totalmente la jugabilidad, y que los frames y el consumo de recursos varíen tanto que lo hagan en ocasiones injugable. Una cosa es que quieras mantener una narrativa arqueológica, y otra es no explicar lo básico, como qué rayos significa un escalado en S, A, B, C, D, E y F. Y sí, sé que se trata de un sistema de nivel al estilo Resident Evil, pero en un juego que se toma tan en serio las estadísticas, no me sirve saber que algo va bien con fuerza o destreza. Necesito saber cuánto de bien va. ¿Qué diferencia porcentual significa tener una A, una B o una S? No puede ser que tenga que ir a una página fuera del juego, creada por la comunidad, para enterarme de estos datos que en muchos otros RPGs son básicos. Y, ¿de verdad vamos a defender que es buen diseño que el juego no te permita hacer una comparación entre dos objetos, y tengas que revisar uno, luego el otro, y así hasta que hayas revisado todas las estadísticas? ¿En serio me van a decir que es buen diseño tener un cofre que limita el número de ítems que llevo en el inventario, cuando el número máximo por defecto es enorme? ¿Qué sentido tiene un sistema así, si el jugador no se ve obligado a utilizarlo? ¿Y por qué rayos no aparece el indicador de mis runas cuando intento recuperarlas contra el jefe que me las quitó en el intento previo? Es frustrante estar buscando por el escenario, sobre todo en zonas grandes, tus runas, mientras intentas esquivar los ataques solo porque al indicador en pantalla se le ha ocurrido no mostrarlas. El recorrido de las plataformas siempre fue cuestionado en la saga Souls por sentirse torpe y poco trabajado, y aunque tiene todo el sentido moverse como un tronco cuando se tiene un tanque como personaje, es totalmente inaceptable que mi aventurero con mucha destreza no pueda moverse con soltura y saltar sin el temor de deslizarse hasta el centro de la tierra. Y esto es diseño básico, si vas a poner enemigos con armas grandes, tienes que ponerlos en zonas completamente abiertas y no en lugares donde tengan que atravesar las paredes para golpear a un jugador que, confiado en el correcto funcionamiento de las físicas del juego, ha calculado que un determinado ataque no podía alcanzarlo. A ver, Elden Ring hace varias cosas bien. Su mundo es abierto, denso y diseñado con el cariño que muy pocos desarrolladores le dan a sus juegos. Hay montones de cosas para ver y probar. Su música, si bien recuerda mucho a las armonías Souls, sí que es buena, haciendo de varios enfrentamientos algo para recordar y convirtiendo la exploración de las tierras intermedias en algo placentero. Los elementos que ofrece para facilitar la aproximación al combate cumplen muy bien su contenido y si no fuera porque este juego se ha vendido como la siguiente fase de la fórmula Souls, sería un videojuego excelente, con más de lo mismo que sus predecesores, eso sí, pero al final de cuentas, un gran juego. Me ha gustado ver todo lo que tiene, y sí, extraño todo lo que he comentado antes y me hubiese gustado que se incluyeran más cosas para creerme este mundo épico, para sentir la parte del rol y no solo la acción desenfrenada propia de un boss rush, pero honor a quien honor merece, Elden Ring es un buen juego que pudo ser mucho más. Pudo haber sido, de no tener esta y otras inconsistencias, el RPG por excelencia. Y como han dicho otros creadores de contenido antes que yo, aquí se cometen fallos que en los juegos de otras desarrolladoras no han sido perdonados ni contextualizados. ¿Por qué entonces no se mide con la misma vara a Elden Ring? Las críticas negativas parecen ser víctimas de la furiosa acometida de los fans en redes sociales solo por apuntar a lo evidente. Este juego es bueno, pero no ha logrado dejar de ser un compendio de cosas ya vistas. Esta no es la evolución que nos prometieron, no es la cota superior del talento de From Software, ni mucho menos el segundo nacimiento de los RPGs y juegos de mundo abierto. Y no me malentiendan, no odio a Elden Ring, porque después de todo me ha devuelto el amor por los videojuegos, me ha sacado de una apatía que comenzaba a sentir con respecto a los juegos triple A y también me ha hecho recordar los viejos tiempos, donde la exploración de un título tenía el misticismo de los rumores, de haber escuchado que tal o cual cosa era posible bajo ciertas condiciones. Esos añejos tiempos donde las guías en revistas eran el santo real para revelar todos los secretos. Esas épocas donde te reunías con tus amigos para platicar y con emoción describir lo que en tu partida habías descubierto y cómo era diferente a lo que los demás habían visto. Elden Ring me devolvió a mi infancia, donde algún jefe me mantenía a raya hasta que desarrollaba la habilidad necesaria para eliminarlo. Hace un buen homenaje a todos aquellos títulos que, ya fuera por necesidad o diseño, recurrieron a ese tipo de gameplay. No lo odio, pero no veo en él, repito, aquello que nos prometieron. Muchas gracias a ti por ver este video, realmente ha sido y por mucho el análisis que más tiempo me ha tomado realizar pero ha valido la pena. Espero que haya sido de tu agrado, me gustaría mucho que te suscribas al canal y dejes tu bonito pulgar arriba, así como un comentario contando algo que te haya gustado o no de Elden Ring. En la descripción te dejo los enlaces a las redes sociales del canal donde podrás seguirme y ver más contenido. Por mi parte es todo, de nueva cuenta te agradezco puro tiempo y me despido no sin antes recordarte que jugar no es malo, dejar de hacerlo, sí. Hasta la próxima.